Ahora pues, ¿cómo hacemos? Sí, sí Haz por despertar el ángel de tus ensueños Hoy te viene a saludar El ángel de tus ensueños Hoy te viene a saludar Eres una estrella De las que están brillando Quisiera estar yo contigo Para estarte chucholoqueando Como los pajarillos Que siempre se están amando Mañana me voy Al rayar el sol Con quien se queda mi chula Dime adiós porque me voy Adiós mi querida chula Dime adiós porque me voy Eres una estrella De las que están brillando Quisiera estar yo contigo Para estarte chucholoqueando Como los pajarillos Que siempre se están amando Después quedamos complaciendo Chucholoqueando Aquí vamos a un saludo Aquí vamos a un saludo Gracias por ver el video